Hola chicos Hoy estamos en un buen día con mi hermanita Alma y con mi madre la que hace los videos y pues hemos hecho un canal porque porque no sé es que porque estábamos a ver sujetada con la toma pero estirad porque estábamos haciendo fotos con la cámara de Naya o sea es una cámara falsa digamos porque dame porque no se ve nada aquí y no se ve por el por la por el espejito este que hay vosotros lo tenéis aquí también y pues estamos viendo una película que se llama Stranger llegamos turguis vale y pues esto no funciona nada porque es la cámara de Naya que sujeta así y le hemos logrado un poquito hacer y mami donde has subido las fotos y en Instagram tenéis las fotos super bonitas Instagram no pipa 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 y en Instagram tenéis las fotos esas y ahí tenéis la foto para verlo y seguirnos tenemos un Instagram nosotras que se llama juega con alma mallada ahí baila con alma allá baila con alma y allá y nuestra madre tiene una foto una fotito y nuestra madre tiene un YouTube foto y nuestra madre tiene un YouTube que se llama Trevemon que es lo que estamos grabando vale y también tiene un Instagram que se llama Trevemon también o sea Instagram parece que todo es Trevemon o sea nuestra madre tiene el TikTok se llama Trevemon el el TikTok Trevemon Instagram Trevemon y YouTube Trevemon o sea todo Trevemon muy buenas bienvenidos al vídeo hoy la introducción ha sido a cargo de estas dos figuras pero bueno ya estoy aquí y como veis en el título del vídeo os voy a enseñar al grado del vídeo mi bolso del carro ya hice un vídeo en TikTok pero bueno para las que no tenéis TikTok pues me apetecía hacerlo por aquí y enseñaros lo que llevo en el carro porque creo que os puede ser útil en cuanto a daros ideas no por supuesto a mí me faltarán muchas cosas o habrá cosas que me sobre pero creo que os puedo dar alguna idea otra cosa que os quería contar es que estoy muy contenta porque he perdido ya cuatro kilos y medio en tres semanas con bueno que al final el tiempo es lo de menos porque cada cuerpo va a su ritmo y de esto os quiero hablar ahora un poco vale de este tema bueno en resumen que he perdido cuatro kilos y medio con mi nutricionista que me está llevando desde hace tres semanas si queréis que os diga quién es pues decídmelo en comentarios si os lo dejo escrito y bueno la verdad es que estamos muy contentos sobre todo yo estoy muy contenta Juanana al final sigue un poco mis pasos porque comemos lo mismo y él también está perdiendo pero obviamente después del parto y todo eso pues me interesaba perder peso estaba la verdad me quedé con bastante peso ya partía del embarazo con peso pero me he quedado pues con mucho peso y tengo que bajar 15 kilos pero llegó un punto antes de empezar con esta chica que yo ya decía mira voy a hacer una dieta extrema o alguna cosa de batido de estos que yo soy anti batidos pero y es que estaba desesperada y yo quería bajar peso rápido quería claro llega el verano hay menos ropa playa etc y yo decía es que no me da tiempo y necesito bajar 15 kilos ya pero con esta chica he llegado a comprender que no hay que forzar la máquina que hay que aprender a comer y el peso se baja poquito a poco yo por ejemplo he bajado como os digo 4 kilos y medio en 3 semanitas tampoco me estoy matando a deporte apenas hago porque no me da tiempo si que es verdad que mi vida no es sedentaria ahora mismo con 3 niñas no es sedentaria pero nada más que con el cambio de alimentación que os prometo que no he comido mejor en mi vida mejor de saludable me refiero o sea estoy comiendo super bien y no me está costando porque son menús y son recetas y planes semanales que se me hacen muy fáciles o sea no son dietas super restrictivas ni nada de eso se me hacen muy fácil si que es verdad que yo quería quitarme un poco los hidratos porque notaba que cuando comía hidratos me hinchaban mucho se me hacía la digestión muy pesada e intuía de que me estaban sentando regulunchi y estaba lo cierto ha sido quitarme no completamente no restringimos ningún alimento pero si que es verdad que en mi dieta ahora se basa en verdura y pescado y carne a la plancha y lo he notado muchísimo o sea muchísimo yo estoy super deshinchada me siento mucho mejor las digestiones son mucho más ligeras y cuando he vuelto a comerme una pizza o algo así me he sentido super pesada y he vuelto como a decir dios es que ahora me acuerdo de por qué me sentaban mal los hidratos esto no es una dieta keto no es una dieta keto yo en mi desesperación que os decía antes de batidos o lo que fuese lo llegué a pensar pero esta chica me quitó la idea de la cabeza porque obviamente no voy a hacer ningún tipo de dieta extrema ni de restringir ningún tipo de macronutriente ni de alimento porque no creo en eso pero si que quería un poco comer más sano simplemente y lo que me está haciendo esta chica es ayudarme a comer sano y le estoy super agradecida sigo con ella por supuesto otras tres semanas más porque a pesar de que yo en mi cabeza quería en plan perder 10 kilos en tres semanas pero bueno pues mi cuerpo va más lento no estoy haciendo una cosa estricta estricta y además hormonalmente mi cuerpo de posparto pues no está tan pues reacio a que se quiten todos los kilos porque va más lento siempre me ha pasado que después de los partos mi metabolismo va lentito y es lo que me pasa mirad aquí aquí está la peque que estoy intentando dormirla pero dice que para tu prima Naya venga a dormir venga a dormir que tienes sueño no te quejes venga a dormir una sietecita vamos a dormir una sietecita tírale mirad la enana le tengo que quitar lo de la vacuna pero es que no salta con nada porque le puse un esparadrapo un pedazo de esparadrapo que flipáis es esto lo que tiene esto es su rajita es esto le tengo que dar con alcohol porque no salta con nada y se queda durmiendo y aquí veis muchas cosas pero es que son todas las cosas con las que ella juega esto que le encanta que le encanta verlo y le encanta darle patadas mirad aquí tengo la jirafa Sofía que ya empieza a jugar con ella un poquito y sus peluches sus dudus que a cada cual se va intercambiando y nada aquí tenemos a la gorda con sus sietecitas después del vídeo y por cierto no os he contado que yo yo estoy empezando a ver Stranger Things ¿por qué? porque me vi la primera temporada y la segunda creo hace un montón cuando más necesito que estén en silencio más ruido hacen me vi las dos primeras temporadas hace un montón de tiempo y la verdad es que no me acordaba mucho o sea como que las vi un poco así de segundo plano y son de estas series que tienes que estar atenta que no puedes estar mirando hacia otro lado que tienes que estar viendo la serie y y como ha causado tantísimo revuelo la última temporada pues chica que me ha picado la curiosidad entonces necesito volver a verla y voy por el capítulo 3 de la primera temporada porque claro ahora hay menos tiempo pero bueno que lo conseguiremos que llegaremos a la última temporada así que spoilers no ¿vale? porque no me entero de nada y voy un poco cogiendo el hilo un poquillo y Alma hoy está enfadada aunque veis esa sonrisa pero está enfadada Alma ¿qué tienes que hacer esta tarde? ¿qué toca esta tarde? ensayo hoy tenemos ensayo porque el domingo desfilan en otro carnaval en otro desfile de carnaval tenemos 800 desfiles sí así que hoy toca dos horitas de ensayo para refrescar las coreografías después nos quedamos a cenar allí porque tenemos una reunión para hablar del campeonato mundial que van a ir estas niñas en febrero ¿a dónde os vais? a Milán a Milán a competir en ¿qué vais a competir? en el Salamán así que nos espera unos meses de muchos entrenamientos muchos talleres para prepararnos para la competición mundial ¿tenés ganas? ¿estás nerviosa? sí además que nos vamos toda la familia porque si no sabéis mamá hace las piedras que hace muchas piedras ¿qué piedras? la piedra de los la piedra de ¿de los trajes? sí la decoración de los trajes que se decora con piedrecitas pequeñas con piedrecitas pero bueno para Salsanamán no hace falta llevar un traje con piedras solo hay que llevar unas mallas y un top pero nosotras hemos pero ¿puedo hacerlo Amalia? el traje ese que hicimos ¿qué quieres que te haga un traje especial? bueno no lo sé ya lo vemos no yo quiero eso ya el traje que hiciste vosotras no ¿cuál? el traje que compramos ese con los pantalones aquí bueno luego lo vemos ¿vale? ¿pero estás nerviosa por ir a Italia? sí además que nos vamos también estoy nerviosa porque ah sí va a ser dentro poquito tiempo nuestro cumple estamos haciendo ya la lista de confirmados porque va a venir nuestro cumple Lucía Daniela Aurora Adrián Adriana Valeria Carmen Nainara Hugo Javier Olivia Nuria Elena Claudia Joana que está aquí Joana Rubén y Raquel esos son los confirmados nos falta confirmar algunos más ¿y qué vamos a hacer en tu cumple? fiesta de globos globos de agua como todos los años bueno como siempre sí como siempre porque hace mucho calor así que todo el mundo en bañador con toalla y globos de agua a tope y también haremos más juegos jugaremos a las estatuas es verdad porque tenemos un megáfono eso tenemos un megáfono que hace o y la música y después también habrá que hacer algún tiktok con todos tus amigos y también habrá que bailar un poquito y muchas cosas y también tendríamos que hacer las fiestas de agua pero con el grifo bueno pues ya me he arreglado ¿qué os parece? nunca me había alisado el pelo con este corte que llevo nuevo pero me encanta no la hacen ya todas conmigo si me iba a gustar así alisado porque es cortito pero me gusta mucho y nada ya estoy preparada me voy a poner bajo el ventilador porque al pasarnos las planchas me he asfixiado de verdad que calor he sudado tengo todo el cuello sudo 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 de verdad que horror y nada voy a hacer tiempo que enseguida empezamos la marcha y nos vamos bueno voy a grabaros el vídeo del del bolso del carro voy a ver si os puedo poner un poco más arriba porque es que no vais a ver nada a ver así está la cámara en equilibrio así que rezad por mi cámara un pray por mi cámara por favor que no se caiga bueno para empezar este es el bolso que es el que venía en el carrito os haré un review del carrito si queréis por aquí pero me lo tenéis que pedir en comentarios si queréis que os cuente cuánto me ha costado cómo se pliega porque es súper barato os decía que el carro tiene las 3B súper bueno bonito barato así que si queréis una review en vídeo pues me lo tenéis que pedir en comentarios y yo os la hago encantada bueno empezamos por cosas del bolso del carro siempre llevo una gasita para cosas luego llevo una cosa que me habéis preguntado mucho por otras redes sociales porque hablo mucho de ello el agua de avena está hidratante y refrescante esta es de Mercadona pero la primera vez que yo compré fue en la farmacia y la compré carísima y la tenéis en Mercadona por no hay menos y para qué uso esto pues mira esto lo uso para refrescar hidratar la piel en verano pues sudamos mucho y la piel se calienta pues esto lo que hace es refrescar y sobre todo para bebés barra niños bien estupendo siempre llevar una mano y nadie ha decidido que quiere salir en el vídeo y no se puede esperar un poquito tiene que salir en el vídeo llevo una rebequita siempre por si algún día que salimos hace frío pues por taparla ahora llevo estos un momento bueno voy a ver si os lo puedo enseñar porque Naya ha decidido que no quiere vídeo hey a que si bueno lo que os decía estas bolsitas bolsas transparentes son super necesarias para la vida en general os las recomiendo muchísimo lo podéis tener en cualquier sitio pero yo los compro en Primark son super baratos y es que los uso bato es que me encantan los transparentes que son los que más me gustan bueno este en este llevo un paquete de toallitas de viaje y pañales para la peque luego llevo otro este de aquí donde llevo varias cosas os cuento llevo gel hidroalcohólico en spray llevo el catapum para los golpes de niños llevo un el stick antirrozaduras de decathlon para mí que es maravilloso y siempre lo llevo encima y como ahora tengo el carrito pues en vez de en mi bolso lo llevo en el carrito llevo un peine de estos plegables llevo protector solar para la cara para echarme en cualquier momento llevo una jeringuilla llevo mascarillas llevo una colonia pues si hace falta colonia llevo un stick de estos de los mosquitos para las picaduras o sea este es el bolso salvavidas y luego tengo otro que este no es transparente este es de otro neceser que tenía yo donde llevo os cuento un chupete de recambio llevo tiritas llevo gasitas llevo un peine de los mejores para cualquier urgencia y sabéis lo que he hecho en falta aquí que me tengo que echar una bolsita pero que tengo que encontrar en plan una bolsita pequeñita es echarme gomita de estas pequeñas que las peques son los que más llevan y muchas veces del calor se rompen y de estas de goma y muchas veces del calor se rompen y la verdad es que no llevo repuesto y luego también llevo mi carpeta verde que no la voy a enseñar mucho porque lleva datos personales que es donde llevo todas las cosas de Naya de cartillas vacunas bueno todas las cosas yo siempre lo llevo en el reposo del carro porque chica nunca sabes para qué lo vas a necesitar y siempre lo tengo ahí fichado entonces lo tengo ahí puesto y ya está no llevo nada más no sé si me quedo corta voy demasiado preparada no lo sé luego también lo que es en la parte de abajo del carrito que muchas me lo habéis dicho en el vídeo del tiktok yo llevo ahí el cambiador de pañales para cambiar a la peque en cualquier sitio llevo la sombrilla y llevo también una bolsita con ropa de cambio con unas mallas y una camiseta de cambio por si acaso se vomita o lo que sea pero eso lo llevo ahí porque no me cabe ya en este bolso que este bolso está bien pero es a ver yo es que soy muy de bolso grande entonces es un poquito pequeño luego a la hora de salir si tenemos que salir a algún sitio yo siempre 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 me llevo un biberón y leche siempre siempre uno mínimo y si sé que vamos a salir más de una hora pues me he hecho más biberones pero tengo otro bolsito aparte donde me he hecho los biberones si es solo uno me lo he hecho aquí pero si es más de uno tengo una bolsa aparte que me he hecho debajo del carro donde me he hecho ya el bote de leche tres o cuatro biberones etcétera pero claro aquí no me cabe así que tengo otra bolsa aparte y yo creo que ya está no me suelo echar nada más yo creo que está bastante bien bastante completo que echéis en falta vosotras o que quitaríais o que veis innecesario o que veis necesario que no llevo decídmelo porque me lo he hecho enseguida o me hago otro bolsito de esos transparentes que me encantan yo creo que lo llevo todo bastante organizado así antes lo llevaba todo suelto por el bolso y la verdad que pensé Rocío para qué tienes tantos neceseres que yo soy la tonta de los neceseres que siempre compro aunque tenga 40 siempre compro más y estos es que ya os digo estos de primar es que son tan baratos que vienen en un pack con muchos de varios tamaños son tan baratos y tan prácticos que es que es una maravilla así que siempre usos o pato y mirad esta bollito esta bollito rellena ay que no se deja dar ver esta bollito rellena que se acaba de despertar de la siesta y no sabemos que quieres que quieres hijo ay aquí está bonita mi niña ay que cosa más bonita por favor no podía hacerla mejor ay que te como ay que te como y mañana cumplimos tres meses toma ya está súper gordota y súper bonita de la vida qué bonita que está madre mía ay me la como bueno vengo a despedir el vlog tarde pero aquí estoy vengo y bueno como optimicia me he hecho un piercing me he hecho un piercing tenía muchísimas ganas de volver a hacérmelo como algunos sabéis yo lo he llevado en este lado y en este en los dos sitios pero bueno es un piercing que me encanta porque me encanta llevar un aro aunque sabéis que al principio hay que llevar un tiempecito la perlita hasta que cicatrice y bien y cure y pero nada me lo he hecho me apetecía estaba no sabía si hacerme el septum o este pero al final me he decantado por este porque voy a lo seguro que sé que me gusta que el arito me sienta súper bien y me encanta y nada otra cosita más últimamente estoy como estoy con crisis existencial de edad y de posparto y de todo pues me estoy yo poniendo cositas nuevas y acicalando y todo eso pero bueno ha molado mucho ha molado mucho y os recomiendo mucho si sois de la zona acudir a la gata negra en San Pedro Espinatar porque Kuki es una pasada de anilladora y Nuria que es tatuadora tatúa súper fino súper bonito también así que os la recomiendo mucho y nada que os dejo que voy a editar el vídeo espero que os haya gustado este vlog y no sé si os haya hecho pesado que yo intento que no se hagan pesados y nada que nos vemos en los siguientes vlogs por Youtube por TikTok por Insta y todo eso un besazo gordo chicos chao chau